Carlos Gustavo Morales González, subdirector de Infraestructura de la Secretaría de Salud de Zacatecas, aseguró que la construcción del Hospital de la Mujer Fresnillense y la Ciudad de Salud de las Mujeres en el municipio de Jerez no se encuentren en riesgo ante la disminución del presupuesto federal en materia de salud. Esto después de que el día de ayer Raúl Estrada Day, titular de la Secretaría, asegurara que disminuirían los recursos en los rubros de mantenimiento e infraestructura. Morales González dijo que todas las obras anunciadas por el gobierno del estado se concluirán, Sin embargo, no podrá iniciarse la construcción de nuevos inmuebles, a excepción de los antes mencionados. Respecto al rubro de mantenimiento, aseveró que se optimizarán los recursos para cumplir con las reparaciones que año con año se hacen a las unidades. Sin embargo, reconoció que la Secretaría no estaría preparada si surgieran daños inesperados en los inmuebles. Con imágenes de Ernesto Félix, Emilia Pesci, NTR Televisión.